Primer aniversario de Coracas de Ate Fijo, fijo Fijo, fijo Realmente no hay vida, no hay salud en esta carrera Realmente acá estamos partidos con todos ustedes y espero que a pesar del tiempo se vaya pasando Vamos encima, vamos encima La legión Dale muchachos Gracias ¿Quiénes somos? ¡Cegarón! ¿Quiénes de Nahüeya? ¡Cegarón! ¡Cogu! ¡Eh, Peronito! ¡Éxitos! A tope Perú Presente en el primer aniversario del Team Coracas Desde Ate, para el mundo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos hoy! ¡Eso! ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La gente de Team Nomadas Nomadas Runners ¡Ay, ay, ay! ¿De dónde? Ventanilla ¡Ventanilla! ¡La gente de Ventanilla! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Seo Runner! ¡Presente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos gente, vamos! Y bueno, que empiece la fiesta ¡Vamos gente, vamos! A tope Perú Presente en el aniversario del Team Curacas por aquí ¡Hey señores! Estamos en el aniversario de Curacas aquí en ATE con toda la gente amante de las buenas carreras y hoy nos toca traer pasamos del primer kilómetro a paso 5 y esto es una ligera subida bueno, aquí estamos con los muchachos eso kilómetro 2 paso 5-5 aquí estamos con el aniversario de mi gente de Turacán vamos 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 kilómetro 3 a 5.40 qué duro, ¿no? ¿qué tal? ¿duro? ¿ah? duro, duro duro, duro ¿de qué tijeres? nómadas así es vamos, vamos ¿un hombre? Denis vamos, Denis vamos, te sigo Denis tú eres mi liebre kilómetro 3 kilómetro 3 acá estamos kilómetro 3 kilómetro 4 se acabó el asfalto ahora sí se viene la trepada pasamos a 720 ahora recién se viene lo interesante la montaña aquí estamos eso compadre se viene lo más duro ahora sí se viene lo dale dale y ahora sí se vienen las pulsaciones al rojo vivo igual mata pierna está bien picadito ahora pero ahí está ahí está de que nadie me para yo mismo soy la gente cura acá kilómetro 5 y llegamos a la parte más alta un poco de descenso no cae mal aquí vamos eso saludo para el team parlet ahí tengo un representante ahí ahí vamos vamos cuidado mirando eso full concentración estamos grabando pero igual hay que concentrarse bien eso vamos vamos pasamos pasamos el kilómetro 5 estamos en la mitad de la carrera eso 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 vamos 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 va bien a tope perú presente en el aniversario del team curacas ¡Vamos! 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 ¡Sigue de frente! ¡Sigue de frente! ¡Baja! ¡Sigue de frente! ¡Sigue de frente! ¡Sigue de frente! ¡Sigue de frente! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ahora sí! ¡Dobre! ¡Eso chivolo! ¡Ya están llegando la hidratación! ¡Chivolitos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Dale! ¡Estamos en la hidratación! Agüita para el sediento ¡Gracias! ¡Feliz aniversario chicos! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias! Kilómetro 6 Estamos en pleno descenso Kilómetro 6 ¡Cuatro kilómetros más! ¡Ya estamos! ¡Llegando! ¡Ahí está la gente! ¡La gente graba! ¡Los chivolos! ¡Los chivolitos! ¡Los adolescentes! ¡Ja! Siempre lo dije ¿eh? ¡La edad es un número! ¡Nada más! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Estamos acá visitando el barrio! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¿Qué barrio es? ¿Cómo se llama? ¡Los triunfadores! ¡Los triunfadores! ¡Un saludo! ¡Segunda etapa! ¡Eso! ¡Los triunfadores! ¡Segunda etapa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola campeón! ¡Hola! ¡Eso! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ya tengo fans! ¡Ya tengo fans! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora me incluye fans! ¡Vamos! ¡Ahí nomás! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí estamos con la gente! ¡En bajada! ¡Eso muchachos! ¡Eso! ¡Ven chicos! ¡Bajadita! ¡Bajadita! ¿Querían bajadita? ¡Pues aquí está bajadita! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No te rindas, cada logro por más pequeño que sea, te aproxima cada día a tu objetivo. Kilómetro 7, ya le pusimos un poco la aceleración, ya estamos en el barrio. Y en asfalto, eso, vamos, vamos, vamos. Kilómetro 8, paso 438. ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí vamos. Ya estamos a dos kilómetros. Vamos a llegar a la mesa. Kilómetro 9, un kilómetro más. ¡Vamos, vamos! Un kilómetro más y ya hacemos. ¡Vamos, vamos! Vamos, un kilómetro más. Ya estamos. Kilómetro 10. Bueno, al parecer esta ruta tiene más de 10. Bueno, vamos, vamos por la hierba. ¡Vamos por la hierba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí nos estamos un poquito! ¡Nelly, probé! ¡Nelly, campeón, vamos! ¡Bueno, vamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos a meta! El carácter no puede desarrollarse en la calma y en la facilidad. Solo a través de la experiencia y de sufrimiento se fortalece el alma, se inspira la ambición y se alcanza el éxito. Bueno, mi gente, llegamos a la parte final de esta gran aventura por los cerros de Atevitarte. Hemos estado compartiendo un tiempo muy especial en este primer aniversario del Team Curacas. Ha sido una bonita experiencia visitarlos, compartir este bonito tiempo. Desde aquí, un saludo muy especial para mis amigos del Team Curacas. Y nos vemos en el próximo aniversario. Gracias por ver este video y no se olviden de compartir y de suscribirse al canal. Esto es A Tope Perú. ¡Chao! Aquí el fotógrafo oficial del evento Curacas. ¡Gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gente! 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 Gracias por ver el video.